Bueno, le agradezco, le agradezco al Secretario de Turismo de la Capital del Estado de Michoacán, al licenciado Roberto Monroyo García, la verdadera aceptable invitación para hablarnos precisamente de este, de este y otros temas precisamente en esta Semana Santa. Secretario, ¿cómo está? Muy buen día. Bien, muchas gracias. Una disculpa que te hagan con rocas, pero es por, no sé si yo voy a estar contaminado y por protegerlos a ustedes, prefiero que estar así. Buen día, gusto saludarte, querido amigo. Bienvenido, bienvenido a esta su casa y a estos espacios. Muchas gracias. Abarrotado, Morelia. Y cada vez sigue ganándose la confianza del turista extranjero, de aquellos que luego por el tema de inseguridad se habían alejado. Sí, bueno, hay que tener mucha atención con esta información que es muy relevante, Pepe. Sí, poco a poco ha ido recuperándose, no solamente en Morelia, en México, la confianza en regresar. Ahora, hay restricciones en nuestro municipio todavía de la ocupación hotelera. Hablaban ahorita del 100%, sí, efectivamente, como decía la compañera de la nota, el 100% del 50%, es decir, los hoteles no tienen permitido más que la mitad. Lo que se permite. Si das lo permitido, entonces, están llegando, en un esquema normal sería el 50% de su ocupación. Exactamente. En este esquema es el 100% del 50%, es importante mencionarlo. Nosotros no hemos dejado de promover Morelia. El presidente Arronis nos ha pedido que sigamos presentes en la mente de la gente como Morelia, un destino que está trabajando, un destino que se puede caminar, un destino que se puede, en familia, visitar, por la cercanía que se tiene con las ciudades emisoras como sea México, Guadalajara o Querétaro, que tiene gran conectividad aérea también. Pero, obviamente, con estas restricciones, no podemos ser irresponsables de hacer eventos multitudinarios y eso es lo que se ha frenado ahora a la Semana Santa. No tendrá la procesión del silencio, no habrá ningún encendido especial de catedral, no habrá video mapping. La procesión del silencio, por primera vez en su historia, se hace a partir de un documental que se estrena mañana, a las 9 de la mañana, en muchas plataformas, te lo voy a hacer. Va a ser virtual. Es un documental que se hizo de lo que significa la procesión del silencio y se hace en el documental una pequeña representación de lo que es. Pero, Pepe, de verdad es un documental que lo vimos hace un par de días, ya el trabajo final, y es espectacular porque no logras entender. Cuando vas a la procesión físicamente y ves el silencio, apagan las luces, el sonido del tambor, ves las figuras religiosas, las imágenes religiosas, las ves, y pues es algo que llama la atención por la dimensión que se tiene. Pero cuando ya entiendes lo que significa cada elemento que presenta la procesión... Además, con la magia y todo del cine, la televisión, se disfruta más que el vivo luego a veces. A veces sí, porque lo entiendes, porque ves de cerca cosas que luego a la distancia no puedes percibir. Entonces, es algo... Mañana se estrena en las redes sociales de Turismo Morelia MX, en el canal de YouTube y en todas las plataformas, pero también medios de comunicación lo están lanzando. De hecho, hay una plataforma mundial que lo lanza, dos a nivel mundial. Una, María Visión. Si no tiene copy, mándanlo. Ya, no, por supuesto. Encantado, Pepe. Se están sumando muchos medios por la calidad del documental. Yo quisiera decirte que Click, la plataforma michoacana, por cierto, lo lanza a nivel mundial y lo abre en todo el mundo, gratuito, por cierto, para que la gente lo vea, hablar de Morelia, de este evento místico, religioso, pero también cultural y también patrimonial de los morelianos. Entonces, vale la pena verlo. Así será la procesión este año. Solamente en tres lugares de la República se lleva a cabo la procesión del silencio. Bueno, de esta magnitud es San Luis Potosí y Morelia. ¿Y Taxco? Bueno, en Taxco hay una procesión, sí, pero es más un viacrucis, porque además se van flagelando. Así es. O sea, el viacrucis se representa en Iztapalapa y en muchos lugares, aquí mismo en las tenencias. Hay viacrucis que no se podrán realizar este año, por supuesto. Pero una procesión del silencio con imágenes, aquí hay incluso el siglo XVII, tengo dudas si hay una del siglo XVI de las imágenes religiosas que salen a la calle, pero las dos más importantes de México es San Luis Potosí, que es la más antigua, por cierto, en México, y Morelia, que cumple 45 años de realizarse. Entonces, es una experiencia, yo les decía, más allá de un tema religioso, el tema de solidaridad de la gente acompañando el dolor de una madre que perdió a su hijo y que lo vio morir, es un tema de unidad, es un tema de comunidad, que debemos ser más solidarios, más empáticos. Entonces, para mí ese tema es el más relevante, independientemente del tema religioso, porque hay que respetar lo que cada quien profese, pero el sentido y el simbolismo que tiene la procesión, ahora además en un tema con el COVID, verás a todos los cofrades, todos los que van participando en la cofradía, que además fueron pocos de cada cofradía, en lugar de 200 fueron como 8 personas por cofradía, con sana distancia. Y traen el cubrebocas, es un documento histórico, porque cuando esto se vea en 50 años o en 100, van a darse cuenta que teníamos este elemento hoy, que tanto ya queremos quitarnos todos y que añoramos volver a la normalidad. Entonces, es también un sentido histórico, no solamente lo que representa, sino el momento que hoy estamos viviendo. Secretario, ¿este documental es producción de? De nosotros, del Ayuntamiento de Morelia. No hay nada de manos de productores nacionales. A ver, hay la dirección y la producción ejecutiva, es decir, lo pagó el Ayuntamiento de Morelia, fue además, de verdad, es una obra formato cine, que esto podría costar mucho dinero, no, porque mucha gente participó sin cobrar nada, realmente fue solamente las cuestiones de movilización, de comprar velas, flores, baterías, cosas de insumos. El documental, uno de los que participa es Fernando Frater, que es un fotógrafo muy reconocido. Fernando está haciendo para Netflix, es una serie de la vida de Miguel Ángel Bonarotti. Él está fotografiando bajo la dirección de Antonio Berumen. Esto lo están haciendo ellos. Vinieron a hacer, dentro del documental, la última parte es el pésame del arzobispo a la Virgen de la Soledad, dentro de la catedral. Esa imagen la hicieron ellos. Y en la dirección, aquí a nivel local, puro talento moreliano, por cierto. Zahid Jiménez fue el director, Eduardo Martorell fue productor también, y gente de aquí de Morelia. Muchos jóvenes de la UBAC, por ejemplo, participando. Muchos me refiero, no en cantidad, unos en casa, otros en su computadora, dos en la cámara. Es decir, un equipo importante que se conformó de talento moreliano y el producto que se logró, la música, la sonorización, las tomas, la fotografía. Incluso me atrevo a decir, Pepe, que podría concursar en algún festival y seguramente ser reconocido por la calidad que se logró. Seguramente, y estoy seguro de ello más bien, porque además conozco tu capacidad, tu talento, en todos los sentidos, mi querido Robert, desde hace años has estado representando al Estado de Michoacán, al frente precisamente de la Secretaría Estatal de Turismo, del municipio. Y bueno, tienes una gran trayectoria en todos los sentidos. Robert, Morelia cada vez tiene más visitantes. Cada vez ha ganado el Morelia, las estrategias que ustedes han llevado a cabo, han recobrado la confianza del turismo. Tenemos que recuperarlo, Pepe. Este año que ha sido un freno absoluto a la economía y más al tema turístico, ha sido, junto con la cultura, las áreas más afectadas en el desarrollo. ¿Por qué? Porque un artista no puede presentarse, porque no hay horas de teatro, porque no hay conciertos, y el turismo evidentemente se ha concentrado, se ha resguardado por este tema del miedo de subirse en autobús, de viajar por avión, de estar en lugares donde hay mucha gente. Ojalá la Semana Santa podamos no llegar a la tercera ola. Yo veo muchas playas llenas y bueno, a ver qué factura nos toca cobrar, pagar de esto. Sin embargo, sí, nosotros en 2019 fue el año récord para Morelia, Pepe. Logramos números inéditos, como nunca antes en la historia, desde que se mide la actividad turística en Morelia. Pero 2020 también los logramos, pero al contrario, fue antagónico totalmente, el mejor año con el peor año en la historia. Entonces, 2021 ya con la vacuna empieza a ser poco a poco un año que conformarse la vacuna va generando más confianza y la gente empieza a salir. Aunque, te decir, ya viajar es una necesidad, ya es parte de lo que el ser humano tiene en su ADN de querer salir a conocer tradiciones, culturas, comida, otras formas de vida, paisajes, climas, etc. Entonces, el viajar es una necesidad. Y Morelia es un destino muy atractivo por su clima, por su gastronomía, por su historia, por su cultura, por su conectividad, por su cercanía, que te decía. Por su gran variedad de atractivos. Morelia es un lugar privilegiado, Michoacán todo, pero Morelia en particular es un lugar muy privilegiado. Entonces, necesitamos recuperar, porque además, prácticamente, uno de cada 10 empleos formales en Morelia los genera el turismo. Es mucho lo que representa, casi el 10% del Producto Interno Bruto también. Entonces, es importante que entendamos la dimensión de lo que es el turismo. Y se está recuperando poco a poco con las restricciones. Te decía, no podemos ser irresponsables, decir, ah, si ya vengan todos y hagamos encendido de catedral y volvamos, no podemos hacerlo. Sería irresponsable eso. Pero yo espero que el 2021 sea este año de transición con la vacunación para que a finales de este año, yo estimo que ojalá para Noche de Muertos, ya tengamos otra vez mucho más abierta la convocatoria para la gente y podamos poco a poco, en la medida que la gente también tenga la confianza de poder llegar a lugares que están cuidados, que están protegidos, que están vacunados, inmunizados, la mayor parte de la población, pues salir a recorrerlo. Y Morelia tendrá que ser, sin duda, para México, uno de los primeros destinos que pueda abrir sus puertas. Los ciudadanos de Estados Unidos, por ejemplo, ya los que tienen ya la vacuna y tienen la posibilidad y quieren salir de vacaciones, pues ya lo han hecho. Yo, en la Ciudad de México, aquí en Morelia también lo he visto, que ya andan incluso ellos sin cubrebocas porque ellos ya traen la vacuna. La doble dosis. Pues fíjate que el 2019 BP fue el año que mayor número de turismo norteamericano ingresó a México por el aeropuerto de Morelia. Casi un millón de personas entraron a México y, bueno, dicen, es que vienen de Chicago, vienen de Los Ángeles, son puros paisanos. No. La temporada de paisanos es muy claro cuando vienen, que es prácticamente para el fin de año y sí, se saturan los vuelos, llevarlos en la madrugada y tal, pero durante el resto del año casi no vienen paisanos, están trabajando. Turismo. Pero vino turismo, o sea, se llenaban los aviones y tuvimos casi un millón de ingresos al país de Estados Unidos a México vía el aeropuerto de Morelia. Ya prefieren entrar por Morelia, entonces, también ya es un aeropuerto que tiene relevancia, que ha crecido, que se ha fortalecido, están viéndose algunas nuevas conectividades aéreas con otros destinos, ojalá se consiga. Esto de pronto frenó en seco, la pandemia frenó en seco lo que teníamos proyectado tanto en el Estado como en el municipio trabajar, pero bueno, nos tocó una parte histórica que ya estamos, pues te digo, avanzando hacia la luz, hacia la luz que continúa, no hacia la luz de allá arriba, y en ese sentido debemos seguir trabajando juntos y pensar, Pepe, que no solamente los norteamericanos, el turismo de todo el mundo pueda conocer Morelia y creo que este documental, como se va a exhibir en todo el mundo, va a ser un referente de lo que la gente no sabe que se hace en Morelia y que pueda también ser una invitación para que vengan. Secretario, ¿qué otras actividades habrán esta Semana Santa de manera, por supuesto, digital o en... Hay actividades. Además, precisamente de la... de este documental. Hay varias actividades que se van a hacer en formato virtual, como se han hecho ya, la Secretaría de Cultura está haciendo un programa muy importante que incluso fue reconocido por la UNESCO de Cultura desde tu casa, donde hay talleres, donde hay lecturas de libros, donde hay, pues programas que están hablando a la gente de la actividad turística que tiene Morelia, y esto se puede seguir a partir de las redes del gobierno de Morelia y de la Secretaría de Cultura de Morelia. En la Secretaría de Turismo estará el documental, en la Secretaría de Cultura estarán estos talleres y yo les pido que lo vean en la página de turismo, perdón, del Ayuntamiento de Morelia, ahí viene el calendario de actividades, los horarios. El documental, nosotros, mañana a las nueve de la mañana, estará abierto para todo mundo en las plataformas digitales de nosotros. Y los distintos canales de televisión lo estarán programando, todos los canales locales. Sé que en María Visión se transmite a las siete y media de la noche a nivel internacional el día viernes, mañana, y sé que Click, la plataforma, de manera gratuita, no tendrás que pagar nada por ver el documental, mañana a las nueve de la mañana es cuando se estrenan también, y ya va a estar como contenido permanente en esta plataforma, no solamente de temporada, sino que ya estará para que si alguien lo quiere ver en dos semanas, en un mes, en seis meses, lo pueda ver también. En Click. En Click. Hijo el Secretario de Morelia es una ciudad hermosa en todos los sentidos, como bien lo dices, con atractivos, con historia, de todo, de las diferentes épocas incluso de la historia hablando, desde la época prehispánica, con el asentamiento precisamente de los Pirindas, de los Matlacincas, en la época de la colonia, bueno, aquí tuvimos al primer virrey don Antonio de Mendoza que incluso se lleva a cabo un pleito con don Vasco de Quiroga por el tema de la capitalidad y así sucesivamente, la independencia, la reforma y demás. Así es. Historia en todos los sentidos. Pero además de la historia, tenemos edificios, tenemos arquitectura tanto civil y eclesiástica desde el siglo XVI, XVII, XVIII. O sea, de qué presumir y de qué disfrutar en un determinado momento los visitantes. Sin duda, Pepe Morelia es un lugar privilegiado, pero además la ubicación que tiene el clima, los elementos que han permitido que el campo michoacano nos dé unos alimentos exquisitos, la gastronomía michoacana, el trato que tiene la gente, Pepe, porque de nada te sirve tener todo si te tratan mal o si está sucio el hotel o si está mal. Es decir, creo que la gente también en Morelia hemos entendido la responsabilidad de ser anfitriones, pero también lo que implica el que el ser anfitriones tengas todo en orden. Debo reconocer mucho al empresariado michoacano en turismo que hizo un esfuerzo y lo sigue haciendo para mantener los niveles de higiene que nos marca la OMS y la OMT a través de este sello Safe Travel que es un sello que se pone a los destinos que cumplen con ciertos protocolos de limpieza y Morelia lo tiene. Y hace un esfuerzo sí del gobierno pero sobre todo los empresarios que están capacitándose constantemente, digamos, más de 2.500 capacitaciones, más de 2.500 personas capacitadas de manera virtual por estas plataformas hoy que nos permite la tecnología afortunadamente y que pueden implementar estos mecanismos de limpieza en sus establecimientos. En un taxi, en el tranvía, en las leyendas, en el hotel, en el restaurante, en fin, eso también te da confianza. El virus ahí está, el virus sigue y habrá, ahorita llegamos y sanitizamos un poco, buscamos el cómo limpiar, pero el virus es algo que va a existir y tenemos que entender que hay que combatirlo con limpieza. Si te has dado cuenta, las enfermedades gastrointestinales y de gripa a partir de que nos lavamos tanto las manos han disminuido. O sea, también hay cosas buenas que esto malo nos ha generado y una de ellas es estamos fortaleciendo más nuestra alimentación y nuestro sistema inmune, estamos limpiándonos más, estamos aseándonos más y esto al final de cuentas tendrá que tener algo bueno después de todo lo que estamos padeciendo. Yo creo que la invitación es esa, a dimensionar lo que es Morelia, a entender la riqueza que tiene Morelia que es vastísima y Michoacán y todo México, Pepe, es el mejor país de verdad. Morelia, hablando de arquitectura religiosa, cuenta con catedral única dedicada al Espíritu Santo. Sí, es una catedral hecha a capricho, que además está de norte a sur, medio de oriente a poniente, o sea, realmente es mágico este lugar, Pepe, de donde lo veas, es mágico. El sector turístico, ¿qué tanto, cómo, qué tanto fue golpeado por esta pandemia? Devastado, Pepe. Yo escuché que alguien decía que no había sido tanto en la afectación a la industria sin chimeneas, que no era tan devastador como algunos amarillistas querían decirle, no, 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 devastado, el turismo está devastado, la recuperación no va a ser pronta, va a ser un trabajo constante, constante y poco a poco se irá recuperando. Yo he platicado mucho con jóvenes estudiantes de turismo que se han frustrado porque su carrera la terminaron y no tienen dónde trabajar. Imagínate la frustración que representa eso, el no tener dónde poder todo lo que estudiaste, lo que invertiste. No, los mismos hoteleros, por ejemplo, que tienen, que les, van a reservar, no quieren reservar habitaciones pero no pueden venderlas porque nada más es el 50%. No puedes, no puedes, imagínate esa frustración y además, debo reconocer, además de la capacitación que el municipio ha pagado para ofrecer a los prestadores de servicios turísticos, pero también reconocer que el sector empresarial ha sostenido a su planta laboral en la mayoría de los casos. Ha habido algunos casos que no, incluso tristemente ha habido cierres de algunos negocios, algunos por pandemia, otros por otras circunstancias de carácter laboral internos. Sin embargo, la gran mayoría de los empresarios han sostenido a su planta laboral y eso también habla de solidaridad porque no obstante el no estar generando, siguieron pagando y ahora que ya empieza a generarse pues siguen respondiendo a esta responsabilidad también de cubrir los gastos de su equipo de trabajo. Entonces, falta Pepe, devastador ha sido, devastador, como nunca antes había pasado, como nunca antes había pasado en nuestro país, en el planeta entero, pero yo te diría que también nos ha permitido reencontrarnos quienes somos los michoacanos, reencontrarnos quienes somos los morelianos y en ese sentido pues ir reconstruyendo algo que estaba, pues que está ahorita todavía en un proceso de que tenemos que ir apilando poco a poco los tabiques para recuperarnos. Secretario, algo más que agregar. Agradecerte mucho Pepe siempre, me da mucho gusto verte, de verdad, sabes el cariño que te tengo, no de ahora, no tenías canas y yo no tenía panza, ya hace algunos años creo que no, de verdad que no, si me quito esto verás mi barra toda llena de canas, pero gracias Pepe como siempre y que disfruten Morelia a toda la gente que está aquí, no se pierda el documental, lo tendrá también Pepe Maldonado 90 grados, pero estará a partir de mañana a 9 de la mañana en todas las plataformas del gobierno municipal de Turismo Morelia y en María Visión y Cinepolis Click abiertos sin costo al mundo entero. Muchísimas gracias, muchísimas gracias secretario. Gracias Pepe. Pues ahí fue el secretario, el secretario del Turismo de la capital michoacana, el licenciado Roberto Monroy García. Agradezco de verdad que le haya aceptado la invitación y hablarnos de estos temas de interés en estas fechas de Semana Santa y bueno, continuando, continuando con la información, pues vamos.